Muy buenas noches, estimados socios, queridos amigos que nos visitan esta noche. Prácticamente culminando en la parte cultural de Club Unión con esta actividad. Hemos tenido una intensa actividad en este mes de Tama y también en este Club Unión, porque el Club Unión también cumple este año, este local, 69 años, el próximo 28 de agosto. Actividad intensa que nos ha permitido mostrar a valores tan lejos, tanto en el teatro, en las letras, en la fotografía y ahora también en la pintura. Hoy día, con la presencia de nuestro presidente, Dino Milio, que está acá a mi lado, presentamos a dos talentos tan lejos en la pintura. El maestro Jaime Ganaza, gran colaborador en muchas de nuestras actividades, y el señor Alibu, también excelente artista. Le vamos a agradecer la buena voluntad que tienen de presentarse en este club. Quiero también dar la bienvenida en este momento a aquellos que nos están abriendo por el club, tanto en el país como en el extranjero. Bienvenidos también a ustedes. Y estamos contentos porque todo el mes de agosto nos han seguido. Tanto David como Jaime, ya han hecho su carrera de pintores, de artistas, y tienen muchas muestras. Voy a dar lectura a algunas de las actividades que han desarrollado. Jaime Ganaza, tiene varias admisiones, entrega su carrera y medalla otorgada por la escuela de Pacino Razo, por los 25 años de boda de plata de la primera promoción. Tiene un primer premio en pintura rápida por el gobierno regional de TACA, diploma de honor otorgado por el Ministerio de la TACA. Y empleo en la municipal otorgado por la Municipalidad por el Ministerio de TACA. Primer premio en el medio de los logros otorgados por la escuela de Pacino Razo, el año 94. Son algunos de los logros de Jaime Ganaza. En cuanto a David Poma, también tiene maestría y vecinos de educación, convenciones matemáticas, según el presidente de Arte Plásticas, llegado de Moquegua y también en la Universidad de Néstor Cáceres de Milazos de Pumbo. Segundo lugar, el concurso de Arte por la Patria, otorgado por el destacamiento TACA, calvando el reconocimiento otorgado por CIDAD, quechumada por valiosa producción artística, participación en muchas exposiciones pictóricas individuales y colectivas. El TACA, actual docente de la institución de la academia emblemática, Francisco Antonio de Zeta de TACA, y próximo a cumplir los 25 años de trayectoria profesional. Como ven, nuestros invitados tienen un extenso currículum en su calidad de artista. Quiero ahora darles la máscara del bienvenida, bienvenidos a Grupo Unión, gracias por venir, y esperamos que disfruten de esta muestra. ¡Escucharemos ahora al artista David Poma! ¡Aplausos! 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 Público en general, buenas noches. Es un momento muy emotivo, porque el año pasado, un día que nos encontramos con nuestro amigo Jaime, decidimos sacar adelante esta muestra. Nos parecía tan lejano aquel día, pero el día llegó. Y esta muestra es, en gratitud, a esta tierra que nos vio nacer, crecer y formarnos profesionalmente, también como artistas. Esta tierra bendita merece un homenaje, desarrollando justamente, mostrando justamente nuestros talentos. Y esta es una de ellas. Entre las obras que puedo mostrar, ustedes van a ver, por ejemplo, nuestra Iglesia de San Ramón, nuestra legendaria Iglesia de San Ramón, inspirado en aquellos días del inicio de la pandemia, porque ya había un poco más de tiempo, y uno decía, bueno, hagamos esas cosas que nos nace, que nos hace hacer. Son estos ambientes que nos, que es la esencia del pan, justamente, es el nombre que hemos puesto también, en base a ello, esencias campesas. Reitero el agradecimiento de mis autoridades, al público en general, y en breve estarán, pues, estarán deleitando de estas obras, también en el momento en el momento, porque ha sido un poco más tarde, de llegar a este momento. Bueno, hemos escuchado a David Poma, y como ya es una costumbre en el clube, en estas exposiciones te vamos a invitar a que te acerques a la pintura de la Iglesia de San Ramón. A ver, para que nuestro público, que nos inspiras un poco, que te instigó a crear esa pintura, y cómo tuviste, esto ya no existe. Sí, entiendo. Sí, entonces, ¿cómo hiciste esto? Mira, conseguí cuatro fotografías de la Iglesia de San Ramón. Dos copopias y dos fotografías, distintas, todas ellas, pero referentes justamente a la Iglesia de San Ramón. Leirlo, pasajes de la historia de Tacna, porque diversos doctores tratan el tema, es que la Iglesia tiene mucha historia, porque justamente fue parte de la batalla del campo de la Alianza, porque aquí llegaron los heridos, aquí se atendieron los heridos. Viendo estas fotografías, decía, ¿Y por qué no hay en la pintura? O sea, ¿por qué todos están en la pintura? ¿Y por qué no hay colores? Ahora, bueno, con la inteligencia artificial han salido ya estas fotografías de colores y todo lo demás, pero yo he echado lo que tenía plasmado en la mente y decía, ese cielo también tiene que estar en el cuadro. Y ustedes ven eso, eso es plasmado en el cuadro. Fue esa la explicación, la parte histórica, plafaba eso y que sea parte también visible artísticamente. Realmente una linda pintura, porque muchos de acá no conocemos el Hospital San Ramón, creo que la gran mayoría. Yo no me acuerdo, yo nací acá, realmente no recuerdo nada. Y no me acuerdo haber revisado la iglesia, ¿no? Quizás algún día fui al hospital ya después, pero no recuerdo. Realmente una linda pintura que ha sido un requisito hasta la fecha y todas las personas que me conocen porque no ha habido nunca. Gracias. Ahora dentro del programa que tenemos viene un momento musical, muy interesante. Se presentará el ensambio de violines del Colégio Francisco Antonio del Sera. E interpretarán dos canciones. Está acá con esto el docente Gustavo Quispe. Por favor, los invitamos. Un saludo. 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 Gracias. 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 Muchas gracias, Maestro Gustavo Quispe y a las niñas de su grupo. El Club Unión siempre tiene un espacio para la pintura. En este caso, por ejemplo, la pintura que hay con la música. Creo que siempre damos oportunidad a la gente de Tangna, más aún si son escolares. Creo que es una intervención magnífica, llena de mucho mundo. Continuando con este programa, vamos a presentar al talento de la pintura de Tangna, don Jaime Canaza. Conocido, creo, por muchos, gran colaborador del club, lo vuelvo a repetir. Siempre él estaba, sobre todo en los concursos de niños en Navidad, él se presenta como jurado. Conocido a la lucha, con el club y continúa con otra actividad artística. Jaime, te esperamos. Te dejamos el momento. Gracias. Gracias. Señor presidente Bruno, Unión, don Gino Inglio, doctor Patricio Soto, encargado de las actividades culturales del club, maestro, docente, danifoma, amigos artistas, alumnos que son del taller de pintura que me llevo a cabo, público y amigos. Muy agradecido porque hemos llegado a un mes tan hermoso para los que vivimos en esta tierra heroica llamada TAC, tan gran ciudad bendita, nuestra ciudad que nos ha dado tantos placeres, tanta alegría, tanta emoción. Y justamente Esencias Campestres va hacia eso, para tocar parte de nuestros corazones, de lo más profundo, la esencia de ser artista en nuestro caso. Yo no sé si ustedes han sentido lo mismo que yo cuando las niñas interpretaban esas melodías con los violines. Como hay una sensación del ser humano en el cuerpo mismo que en una peñadera, ¿qué hace una cosa? ¿Y qué hace sentirla, pues chica? Ya se educaba el oído, ya se apreciaban las obras. Y es lo que sentimos nosotros, lo que pintamos, cuando queremos mostrar algo a ustedes, a la población, a la comunidad, a los amantes, al arte. Queremos transmitir eso, lo que recorremos, vamos, conociendo los distintos parajes de Tana que aún no se pueden, que son inaccesibles, llegamos a esos lugares, para poder recoger esa esencia y transportarlo al lienzo, al soporte, lleno de pintura y con mucho sentimiento. Esa es la misión del artista. No es tanto el hecho de vender, no es tanto el hecho de que, bueno, lo voy a hacer por hacer. La satisfacción de nosotros va más que nada al hecho de poder hacer sentir a la comunidad, hacer sentir ese placer, ese deleite de nuestro campo, de nuestra naturaleza, de nuestros elementos, de nuestro producto que nos ofrece, nuestros frutos que nos dan a la naturaleza. Y ahí está la presencia del hombre, ¿no? La presencia de la mujer, está en ese lugar, el lugar que habita, el lugar que nos provee algo, su propia esencia, el ser humano. Espero que esta muestra contribuya en algo a lo que hacemos aquí en Tana, en nuestro caso, el arte, la cultura, ¿no? Ahí está enfocada, o sea, esta exposición que con el amigo David, que nos conocemos más de 30 años, que hemos querido compartir para todos ustedes, pueblo de Tana. Gracias. Muy agradecido al Club Unión, a nuestro estimado y queridísimo doctor Patricio, al señor presidente, don Quino, y que siempre nos han dado el espacio para poder hacer las distintas actividades aquí en el club. Y a ustedes, ¿no?, que están esta noche acompañándonos, estamos cerca de celebrar nuestro aniversario, espero que la pasen muy bien, el 28 de agosto. Muchas gracias. 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 Bueno, también, este, voy a comentarles que esta presentación de cuadros es una presentación de exposición de exposición y de exposición de venta. ¿Ah? Entonces, si alguno está interesado en un cuadro, se pueden acercar a la administración del club, al señor Osvaldo, o a los mismos artistas para hacer una recepción que les interesa adquirir a los documentos cuadros. Gracias. Bueno, quiero hacer un grintis. Ahora vamos con el momento del grintis como corresponde. Un grintis en este mes de taca, pero en especial por estos amigos pintores que están de Canazas y David Pomando. Levantemos nuestras copas, hagamos un grintis por ellos y que sigan pintando y que no dejen nunca de estar pintando para el rey de todos nosotros. Salud por ellos, salud por ellos. Ya, hacemos de salud, damos por terminada la ceremonia, pueden observar la muestra. Gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.